Yo te quiero y tú te fuiste, todo lo tengo Tengo la camisa de A, porque en ella tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi alma Agama, agama, baby, te digo con el círculo Tengo la camisa de A y de bajo el cuerpo Tengo la camisa de A y de bajo el cuerpo